El Banco Central dio a conocer las cifras de índice mensual de actividad económica correspondiente al mes de julio. Este se contrajo un 10,7% en comparación al año anterior. Si bien estas cifras son negativas para la economía chilena, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló que este resultado es más optimista de lo proyectado. Esto bajo el contexto de emergencia sanitaria que atraviesa el país. Uno de los factores claves para estos indicadores que tuvieran un impacto menor de lo esperado es la continuidad operacional de la industria minera. El IMASEC minero registró un crecimiento de 1,4%. Además, sus expectativas mineras se registraron un alza del 20% en comparación al mismo periodo de 2019. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.